Bueno, ya emitieron. La plata de recaudación se está sacando sin camiones de caudales, en autos particulares. A ver, a nosotros como cajeros, no importa un poco lo que hagan ellos con la plata. El tema es que no va a sellar, no va a sellar, no sabemos quién la cuenta. Si nosotros llegamos a tener una diferencia, ¿cómo sabemos que no sacaron plata? No sé si se enteraron que hace poco fue hackeado Provincial.net. Y que realmente está muy mal. El Provincial ahora está empezando a cobrar y a veces no funciona. Bueno, lo que más se fue enterando fue con el tema de IOMA, pero en realidad hay muchas. Nosotros cobrábamos para renovar el registro. Hay días que se cae el sistema y no se puede pagar. Hay días que no se puede pagar con débito y sí en efectivo. Hay días que sí en efectivo, no en efectivo y sí con débito. Y todo eso por mala organización, porque quieren tener la plata para retirarla ilegalmente. Entonces no le permiten a los cajeros que siguen cobrando porque tienen un tope.